La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. Si les interesa flores, si les interesa bioguertos, algún tema, o maíz, no sé, todo lo que ustedes hacen. Y vamos a disfrutar de nuestra pequeña granjita que la estamos implementando día a día. Es una especie que se adapta tanto a climas cálidos como también a climas fríos. Y ya que en este ambiente que estamos aquí en Carajo, ni tanto en el manejo, ya la hembrita ya puso el primer huevo. Y más o menos la hembrita puede llegar a poner hasta 70 huevos. Y un huevo más o menos está pesando algo de 800 gramos. ¿Tú se puede adaptar a la zona de Quitaraxa? Sí, porque también se ha observado en climas fríos que normal se ha adaptado. ¿Va a ser posible que acá haya crías? Eso es lo que estamos esperando. Nuestra meta es tener crías, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Por ejemplo, la hembrita ha puesto un huevo, a pesar que en Portón ya está a buen tiempo y no ha colocado ningún huevo. Mientras aquí, estos animales están en octubre, han llegado. Y a ese tiempo, a la fecha, nos han puesto ya un huevito. Generalmente, mire, ahorita como recién nos ha puesto un huevito y ese huevito no es fértil, porque recién le ha cruzado el macho, está ya, que le empieza a cruzar. Entonces, todos los huevitos que ya vengan ya van a ser huevos fértil. Entonces, nuestro objetivo es generar más polluelos. Música Tienen dos meses de edad, dos lechones. Hemos tenido diez lechones y ya los hemos vendido. Cada uno de los hay en el Visio y el sábado. Hemos tenido diez lechones, un blanco, un blanco blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 al año posiblemente, como usted está mencionando hoy viniera, dan cuatro animales pero esos animales si te dan una reducción y ni lo pasteo pero lo tengo así libremente Bueno es un tema ya en puesto predial el reclamo de Centro Poblado de Quitaraxa estamos ahí el alcalde de Centro Poblado el presidente de la comunidad de Quitaraxa y más personas que están acompañando y gracias también ahí llegó el doctor Broncana el alcalde provincial y para acordar o ver de qué manera podemos apoyar a los centros poblados, no solamente de Yuramarca, sino a todos los centros poblados de toda la provincia de Guaylas. Estoy contento por haber participado en esta visita, realmente es muy interesante ver los proyectos que están la municipalidad impulsando y sobre todo las energías que están buscando hacer con sus centros poblados, comunidades y las empresas privadas, como en el caso nuestro para poder llevar a cabo otros proyectos en esas zonas mismas realmente interesante la crianza de los animales fundamentalmente el tema de yo creo que la producción de aves el tema de las coneces el tema de los lo propiamente de la producción también de los conejos cuyo creo que es un tema muy interesante que hay que producir que hay que maximizar la producción de productos que en el momento pensábamos en la costa y ahora vemos que también están funcionando acá en la sierra como el tipo de las paltas que están andándose creo que es una buena noticia para poder llevar a zonas más alejadas de mayor altitud que puede implicar pues un desarrollo pronto para estas comunidades Craftedas Co apenas Lo peor Escriboa Lo peor Escriboa La Voz Escriboa La Voz Escriboa Lo peor Escriboa La Voz Escriboa Arre Escriboa Gracias.